Claudia López criticó la jugadita de Gustavo Petro tras las elecciones en Venezuela. Hizo carambola. La desatrandeza en Bogotá, cuya entrada al vecino país fue negada, enfatizó en el silencio del mandatario tras el fraude de Nicolás Maduro. El domingo 28 de julio de 2024 estuvo marcado por la polémica jornada electoral que se celebró en Venezuela y que dejó como ganador al dictador Nicolás Maduro. A pesar de que en las horas previas a conocerse el dictamen oficial del Consejo Nacional Electoral, múltiples versiones apuntaban a la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición. Al caer la noche, las autoridades proclamaron como ganador a representante del oficialismo, cuyo periodo inició en 2013 tras el deceso de Hugo Chávez Brías. La noticia no cayó nada bien en los venezolanos que anhelaban un cambio dirigencial en su país, que trajera consigo múltiples avances en ámbitos como el político económico, social, entre otros. No obstante, en Colombia la atención se ha centrado principalmente en el silencio rotundo del presidente Gustavo Petro, que no se ha reportado en sus redes sociales, una de sus principales vías de comunicación tras la polémica jornada en Venezuela. Frente a ello, una de las personas que salió a expresar su inconformidad por la progresa de Bogotá, Claudio López, que, a través de sus redes sociales, dio a conocer la jugadita del máximo líder del pacto histórico, en medio de la tensa situación de orden público que se registra en el país vecino. Fue a través de su cuenta X que la bogotana remitió contra el jefe de estado y su partido político, el pacto histórico, recalcando en que para sus miembros el sistema electoral de Venezuela era el mejor del mundo. Posteriormente López explicó que Gustavo Petro hizo carambola guardando silencio frente a lo sucedido en Venezuela, así como radicando la reforma tributaria que comenzó a regir en su gobierno. Esto, lo que el pacto histórico considera el mejor sistema electoral del mundo, en Venezuela, Callaito, Petro hizo y carambola. Guardar silencio frente al fraude y dictadura de Maduro y radicar una tributaria de 12 billones mientras en su gobierno cerró a los impuestos que ya pagamos los colombianos. Todo mientras viaja por París pontificando sobre la justicia social y cambio climático. La exalcaldesa penalizó su pronunciamiento asegurando que la jornada de silencio de Gustavo Petro representa un día de vergüenza cínica difícil de superar.